¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Minecraft, capítulo número 8 y tengo un gatito aquí, tengo un gatito, este gatito va a proteger acá, mientras que yo voy a sacar las cañas de azúcar. Ok, vamos a recoger todos. Ok, vamos a recoger todos. Vamos a hacer una prueba a ver si crece en la hierba. La hierba con el agua. Vamos a ver qué pasa. Así que, hay que esperar algunos minutos en la casa. Tenemos dos gatos más que están también en la casa. Recuerda que tenemos 16 diamantes. En el capítulo anterior, en el capítulo número 6, encontramos diamantes. Así que, ahora vamos a hacer lo que estaba pendiente. Vamos a hacer la picota de diamante. Pero lo voy a guardar. Y esto, la brújula, también. 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 Vamos a volver para dormir. Dormí. Estos carbanes vegetales, voy a utilizarlo para... Para el pescado. Para el pescado. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Ok. Voy a recoger un poco de grava. Porque... Quiero intentar hacer una escalera. Una escalera que baje para acá. La verdad. El soccer. Tear para que borchárquese. Esa. Para la cabeza. Fuerzo. Ventura. Minha, des poneños secundimente. Hey, un momento, parece que había algo. Bien, voy a irme de acá. Ups, me quedo bien. Ahora vamos hacia abajo. Ups, me quedo bien. Tendré que salir, parece. Fuck. Vamos para el otro lado. Un momento. Así tengo esto. Ok, vamos a ver. Ok, vamos para allá. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Y aquí está. Aquí. Tienen muchas cosas, la verdad. Hay muchas cosas. Vamos a poner este dinamita y lo vamos a explotar. Ok, vamos a ver. Salvecita. Vamos a recoger esta lápiz de azul y vamos a bajar. Necesito la cupita con agua. Extraño ver una cueva en el... Diamantes. Pero hay que tener cuidado porque hay un respawn que tiene acá. Es de esqueletos, parece. Es de esqueletos. Disas... Es de esqueletos. un momento chicos voy a iluminar aca un disco que tiene un disco de empuje y atracción bien una etiqueta de nombre cuatro de trigo anda se puede juntar y un hilo vamos a ver que hay en otro cofre a la música terrorífica oh por dios irrepibilidad y eficiencia 3 irrepibilidad y eficiencia 3 esto lo dejo yo tengo dos nombres púlbora tengo púlbora no no está muy difícil que tengo tengo el veterano lleno y además el hueso podría dejarlo por el momento y la púlbora ah pero es mal bien nice puede ser algo puede ser algo una mesa de crafteo improvisada y podría hacer una puerta tendré que gastar todos los tablanes ok bien nice por último tendré que agarrar esto ya tengo Me pongo las torchas Más diamantes, eso es bueno No puedo agarrarlo Bueno, ya encontramos una mazmorra De esqueletos Un momento chicos Son dos discos Son dos discos Sin ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Ok. Ok. Más diamantes. Uy, que estoy de suerte, dios, 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 que estoy de suerte. Uno, dos, tres, cuatro. Doce. Voy a quitar la grava. Ok. Hay un conjunto grande de grava. ¡Suscríbete al canal! Hay un poco más de conjunto de grabar. Hay un poco más. 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 Hay un poco más.